... En el día de hoy hemos hecho una campaña en todos los parques de la ciudad con un eje que es rechazar la violencia de género. Creemos que es muy importante que la ciudad declare la emergencia en violencia de género, ya que actualmente hay un solo refugio para que las mujeres que son golpeadas, que son maltratadas, tengan un lugar donde escapar del violento. Pero esta es una ciudad de 3 millones de habitantes que necesitaría como mínimo un refugio por cada una de las comunas. Y además de eso, se necesita mucho presupuesto para poder darle contención psicológica a cada una de las mujeres golpeadas y también darle la posibilidad que rehazgan su vida y que tengan una salida laboral. Porque el gran problema en el tema violencia, con la cual muchos se llenan la boca, es que al no reglamentar las leyes, ni darle presupuesto, ni darles contención, la mujer golpeada vuelve con el violento y terminan muchas de ellas siendo, no es cierto, un caso más de femicidio. Esta es una de las propuestas que tenemos, junto con un paquete de propuestas para terminar con la desigualdad salarial, que hace que a igual trabajo la mujer tenga menor salario. Y sobre todo, estamos haciendo una campaña contra la cultura dominante que tiene a la mujer como un objeto y que es la razón de fondo por la cual muchos hombres luego creen que es un objeto de su propiedad y cuando las cosas no les salen como quieren, se creen con el derecho de golpearla o hasta de matarla. Contra todo esto, nosotros estamos desarrollando una verdadera campaña porque estamos convencidos que la liberación de la sociedad y terminar con la explotación del hombre por el hombre tiene un primer camino que es liquidar la opresión del hombre hacia la mujer. Sin la liberación de la mujer, casi que ninguna causa social va a poder llevar a términos objetivos. Así que creemos y llamamos sobre todo a los hombres a que apoyen estas causas y que acompañemos a la mujer hasta terminar con todo el tipo de violencia y hasta que recuperen cada uno de sus derechos, entre ellos el de disponer de su propio cuerpo. Nuestro diputado Alejandro Bodar presentó el proyecto que estamos impulsando desde diversas organizaciones sociales, de mujeres, desde Juntas y a la Izquierda y desde el MST de Nueva Izquierda para declarar la emergencia en violencia de género que lo que permitiría es asignar el presupuesto que hoy no asigna nadie. Sin presupuesto no hay prevención, sin presupuesto no hay refugios, sin presupuesto no hay reinserción de las mujeres que primero deben reconocerse víctimas para lo cual necesitan ayuda psicológica en muchos casos. Y estamos agregando un elemento más que nos parece de suma importancia que es cuestionar el modelo cultural porque en esta ciudad los ídolos o los homenajeados, los grandes popes de la cultura son Sofovich, es Miguel del Cel, que es el otro candidato del PRO, todos personajes del machismo patriarcal que lo único que hace es poner a la mujer como un objeto, reproducir la política del capitalismo en donde nuestros cuerpos son mercancías, por lo cual pueden ser tocados, pueden ser violados, pueden ser matados y pueden ser tirados en una bolsa como si fuéramos basura. Queremos terminar con todo eso, por eso exigimos la ley de emergencia, tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, hay que tener una política integral para las mujeres y el MST de Nueva Izquierda en esta campaña, pero todo el año nos encargamos de que esto esté en las calles y que muchas compañeras y compañeros lo puedan comprender y puedan hacer esta causa suya también. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!